Monasterio de Estíbaliz. Construido a mediados del siglo XII y principios del XIII en las inmediaciones de Vitoria, Estíbaliz es una de las más refinadas muestras del románico tardío en el País Vasco, vinculado a la regla de Cluny. La iglesia, de una sola nave con transepto, probablemente respondía en origen a una traza basilical, como prueba la potente cabecera tripartita. La decoración escultórica es de una gran calidad y se centra en la portada meridional que contaba con un pórtico hoy desaparecido y en los capiteles de los arcos torales del interior, con escenas bíblicas y motivos vegetales muy variados y de labra muy fina, con empleo de la técnica de trépano. La portada, con sus fustes labrados con motivos de cestería y flores de cuatro pétalos, tuvo derivaciones en otras iglesias vascas, riojanas y burgalesas del siglo XIII. Conserva asimismo la talla románica de la Virgen de Estíbaliz.